Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Luis, un gran día. Hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy voy a hacer un vídeo muy chulo compartiendo una colección de ropa que la marca Nike va a darle a su mejor equipo de cara a la próxima campaña y también de cara probablemente a la próxima Liga de Campeones. La marca Nike patrocina al Atlético, al Inter, al Chelsea, al PSG, pero sin duda alguna el mejor equipo de la marca Nike es el Barça. Y bueno, ya se conoce gracias a Ufoba la colección que el Barça va a utilizar en teoría durante la próxima UEFA Champions League. Siempre la marca Nike lanza para sus equipos una equipación local, una equipación alternativa y luego la tercera tiene que ver con la UEFA Champions League. Se lanza en septiembre y se lanza junto a una colección que ya se ha filtrado. Es cierto que aún no conocemos la próxima tercera del Barça. Tengo información, ya la he compartido, pero aún la equipación no se ha filtrado. Pero sí que se ha filtrado la colección que va a salir junto a esta próxima tercera equipación. Y obviamente esta colección que ya conocemos nos da una pista para conocer la tercera equipación que el Barça va a utilizar a partir del próximo septiembre. Es una colección muy llamativa que saldrá para la Champions y que, chavales, sin más dilación, ya está mordiendo en pantalla. Mirad qué auténtica locura porque esta prenda nos hace comenzar bastante fuerte y nos hace ver una cosita que la marca Nike va a hacer de cara a la próxima temporada. Es cierto que ya lo compartí hace tiempo, pero aún así vuelvo a comentarlo porque a mí me parece una auténtica ida de olla lo que se aprecia en la zona derecha. En la zona de escudo vemos que hay un estilo monocromático, vemos ese color foforito y luego un color azul marino, pero lo que es súper llamativo es lo que se ve en la zona derecha. Porque en ella han puesto dos logotipos de la marca americana. Han puesto un logotipo muy amplio en foforito y luego al lado, también para abajo, han puesto otro logotipo en color azul. Haré zoom para que lo apreciéis y para que confirméis que esto va a pasar durante la próxima tercera equipación del Barça. Si esto pasa en esta ropa de la Champions es porque la próxima tercera equipación también pasará. Y es muy probable que el Barça tenga una tercera camiseta con dos logotipos para abajo. Uno en foforito y luego otro en azul marino. Al menos aquí pasa esto. Me encanta esta prenda. Yo lo juro que el Barça va a saltar al campo con esta chaqueta. Es una anden jacket y es una chaqueta con la que el Barça va a saltar al campo siempre que utilice su próxima tercera equipación. Una equipación que no se ha filtrado, pero que ya comenzamos a apreciar en esta prenda. Porque esta prenda tiene mucho que ver con la próxima tercera del Barça. El escudo en estilo monocromático. Aquí dos logotipos, ambos para abajo. Y luego mirad qué auténtico graficazo. Yo creo que en la próxima tercera del Barça veremos este graficazo. No sé lo que representa, no sé si tiene que ver con el Barça, pero hay partes en un azul marino oscuro y luego partes en otro tono de color azul. Hay dos azules y gracias a estos dos azules se pone un gráfico bastante llamativo en las mangas, en la zona superior y luego también en la zona inferior. Aquí es cierto que únicamente hay un color. Aquí también abajo solamente hay uno, pero aquí en cambio vemos un gráfico increíble. Me parece alucinante y me hace contemplar lo que la Marcanic va a hacer al Barça de cara a la próxima campaña. Porque esto aparecerá seguro en la próxima tercera equipación. Vemos esta imagen de esta prenda, súper llamativa, y luego vemos esta parte trasera. Pero lo mejor es verla así. Porque esta imagen es una imagen hecha ordenador, parece un render, pero es que esta imagen ya es real y ya nos permite contemplar esta prenda mucho mejor. Aunque es cierto, tío, que aquí el gráfico se aprecia mucho menos. Mirad este gráfico y esta prenda y ahora mirad esta otra imagen. Creo y tengo entendido que es una imagen esta de esta prenda, pero aquí el gráfico, tío, no se aprecia tanto. Hay un escudo en estilo monocromático, vuelve a ponerse un logotipo foforito y luego otro en azul marino, pero el gráfico sigue presente, aunque no se aprecia tanto. Hay dos tonos de color azul, pero ahora no hay uno oscuro y uno claro, hay uno normal y luego uno que brilla. Y bueno, el gráfico se aprecia, pero no como antes, tío. Esta prenda y esta parte trasera, y ahora pasamos a esta otra prenda que es la versión de hombre. Esta, aunque yo no la apreciaba, era la versión de mujer, ¿vale? Mirad esta chaqueta que era de mujer, esa imagen de la prenda de mujer, y ahora pasamos rápidamente a esta versión que es la de hombre. El detalle del escudo sigue igual, el detalle de los logotipos se mantiene igual que antes, y el gráfico también verá la prenda se ve así, ¿vale? Y a mí esto me encanta. O sea, ya os aseguro que el Barça, durante la próxima Champions, va a estar al campo con esa chaqueta, ocultando en ella la tercera equipación. Y me parece una auténtica locura. Hay una cremallera, hay un gráfico muy llamativo, y vemos ahora esta zona trasera. Es una auténtica pasada. Pero lo mejor es que gracias a Ofobal, y gracias a esta colección que ellos han filtrado, ya conozco la ropa con la que el Barça va a entrenar en esta próxima UEFA Champions League. Y sí, esta camiseta es con la que el Barça va a entrenar en la Liga de Campeones, y es una auténtica locura. Ya compartí que la próxima tercera conjunto culé tendrá este color, que aquí es el secundario, como color principal. O sea, os lo juro que el Barça tendrá una tercera equipación forforita principalmente, y luego ya el color secundario en ella será el que aquí es el principal. Habrá azul marino de forma secundaria y foforito de forma principal, inversamente a lo que vemos en esta prenda. Pero esta prenda es de entreno, y es del Barça para la próxima UEFA Champions League. Vemos este detalle típico del próximo diseño en color negro, este también en color negro, y luego escudo, Spotify y logotipo en foforito. El azul es el principal, y es el único color principal, tío. A mí esto me jode porque anteriormente he contemplado este graficazo. No sé lo que tenía que ver con el Barça, pero me encantaba ver el gráfico, y ahora me jode no verlo en esta camiseta. Yo hubiera puesto lo mismo que veo en esta prenda, hubiera puesto el azul marino, el foforito y el negro, pero en el azul marino hubiera puesto dos tonos de color azul marino, para así poner un gráfico como el de esta prenda. Aún así me gusta mucho, y así es como el Barça va a entrenar de cara a la próxima Liga de Campeones, con esta equipación de manga corta, que ya tiene este diseño nuevo, y ahora con esta sudadera. Mirad qué auténtica locura. Lo más importante de la próxima temática de la marca NEC es esto que han puesto en este caso en la zona superior. A mí no me gusta nada el diseño actual, porque estoy hasta los cojones de verlo, pero este diseño actual van a cambiarlo de cara a la próxima campaña, por este, que tiene como rasgo característico el uso de este detalle aquí y de este detalle aquí. Es cierto que aunque la han cambiado en comparación con el actual, en comparación con este, a mí tampoco me parece una locura, tío, porque tengo la sensación de que este detalle no es igual en una zona que en otra. Hay color negro en la zona trasera, se extiende el negro hasta este lugar y hasta este, gracias a este detalle que llega hasta aquí y hasta aquí, y a mí me da la sensación de que no es igual el detalle izquierdo que el detalle derecho. O sea, mirad dónde termina este detalle izquierdo y dónde termina el detalle derecho. Aquí es cierto que parece terminan a la vez, pero hay prendas que ya se han filtrado que no terminan a la vez, y a mí esto tampoco me parece una locura. Hay una cremallera porque es una sudadera, y luego favorito en el escudo, en el logotipo y en el Spotify. No hay gráfico, pero luego atrás hay mucho negro. El negro comienza en esta parte del cuello, se extiende hasta delante, por aquí y por aquí, y luego en esta zona, es cierto que vemos azul marino, pero ya por detrás hay negro. Negro aquí y negro aquí. Esta prenda de entreno y ahora esta versión de niño. Es igual que la versión de hombre, pero ahora con un estilo diferente porque es la versión de chavalín. El escudo en estilo monocromático, con el color que en la próxima tercera equipación va a ser el principal, y luego ya manda el azul y también detalles en negro. A mí este diseño es cierto que me parece un diseño nuevo porque obviamente es nuevo, pero tío, me parece bastante aburrido lo que han hecho en él porque solamente han puesto un detalle aquí y también aquí. No han puesto nada más, han puesto un detalle aquí y luego otro detalle aquí. Está guapo el foforito porque le da mucho color a esta equipación y también le hace parecer bastante llamativa. Es llamativa bastante y eso que el escudo es el único detalle junto al Spotify y junto al logotipo de Nike que está en foforito. Imagínate que hacen esta equipación de entreno al revés, es decir, ponen el azul como secundario y el foforito como principal. Sería incluso más llamativa. Una serie llamativa y una así me parece bastante atractiva, aunque solamente tiene tres colores. Y yo hubiera puesto, insisto, un gráfico como el de esta prenda anterior. O sea, para mí este gráfico también tendría que haberse ubicado en esta ropa de entreno. Pero bueno, el Barça de cara a la próxima también se entrenará con esta equipación de mano corta para hombre, con esta sudadera y ahora con esta versión de niño que ya contemplamos en pantalla. Ahora pasamos también a una prenda de niño que es la prenda que antes he mostrado para adulto. Es la chaqueta de prepartido y es esta que ahora se ve con este detalleje de niño. El escudo en estilo monocromático, dos logotipos y este gráfico que a mí me encanta. Mirad esta imagen y ahora mirad cómo se ve esta prenda en la realidad. Porque aquí en la realidad el gráfico no se aprecia tanto. O sea, es que no entiendo por qué en esta imagen se aprecia el gráfico a la perfección y ahora en esta otra parece incluso que en el gráfico. O sea, obviamente hay gráfico porque lo hay, pero aquí se nota muchísimo más. Pero bueno, esto es para niño y es para el Barça de cara a la próxima UEFA Champions League. Esta prenda y ahora vamos a una parte de la colección bastante llamativa que nos hace contemplar esta prenda. Mirad qué auténtica locura. Antes en el Liverpool he visto una prenda igual que esta, pero evidente para el conjunto de Anfield. Y la he visto con un gráfico que ahora también se ve en esta prenda del Barça. Es un gráfico que está ubicado sobre el azul marino. El azul marino manda en esta prenda y sobre él han puesto como un detalle algo más claro. O sea, parece que esta prenda está llena de polvo. O sea, tiene un gráfico que parece de polvo. Mirad esto, tío. Parece que hay polvo. O sea, parece que está llena de mierda, tío. Aquí parece que hay polvo, aquí igual. Y bueno, esto es un gráfico bastante llamativo que también he visto en el Liverpool. Aquí ponen esta etiqueta, en la cual ponen el escudo, Barça, el logotipo y algunas palabras. Y luego el escudo a mí me llama la atención porque lo ponen únicamente en estilo monocromático. Anteriormente veíamos el escudo y el logotipo de una forma fosforita. Pero es que ahora el logotipo está normal, únicamente en un color, porque ahora no hay dos logotipos. Y han puesto el escudo en estilo monocromático. Aún así se aprecia. Y yo juraría que en él han destacado muchísimo este detalle. O sea, aquí parece que hay un color azul más llamativo que el de aquí o que el de aquí. Y aquí también. O sea, aquí hay como un azul oscuro, al igual que aquí. Y esto me llama la atención. Esta prenda está bastante chula. Así es por delante. Y en cambio, así es por detrás. Y lo que más me llama la atención es que parece que hay polvo. Mirad la capucha. Está llena de polvo. Pero no, es así y es bastante llamativa por ello. Mirad esta prenda y ahora esta. Esto, pues hoy en día va a lanzarse al mercado en septiembre junto a la tercera equipación. Y mirad qué auténtica pasada. Es una prenda que parece abrigar un montonazo y que tiene bastante fosforito. Antes había fosforito en el escudo y en el logotipo. Y ahora han puesto la cremallera también en fosforito. La zona superior en color negro. Hay una parte de esta zona superior que tiene azul. Porque esto está en azul. Y luego de arriba abajo vemos esta cremallera que tiene fosforito. Aquí ya se pone únicamente el azul. Y tío, a mí lo que no me gusta nada es que han puesto el escudo y el logotipo a la vez juntos en la zona derecha. O sea, puedes poner todo esto que has puesto aquí en la zona izquierda junto. Es decir, puedes poner el escudo junto al logotipo de la marca Lake y yo no te diré nada. Pero ponlo en la zona izquierda porque el escudo siempre va en la zona izquierda, no en la derecha. Aún así aquí lo han puesto en la zona derecha. Y esta prenda de Barça de cara a la próxima UEFA Champions League tiene el escudo del club en la zona derecha. Algo que nunca antes ha pasado. Así es por delante y así es por detrás. Mirad qué pedazo de logotipo. Logotipo en fosforito y ahora ocupando toda esta zona. E incluso no está al completo. O sea, han puesto una parte del logotipo porque la zona final no se ve porque lo han puesto enormemente arreglado en esta prenda. Así es por delante, así es por detrás. Y ahora vemos esta imagen que es real de esta prenda anterior. Se ve el escudo así y ahora me parece, me parece que han visto oportuno hacer una modificación. Esta imagen se ha hecho en base a un concepto y a ordenador. Así que esta es la primera versión de la prenda y ahora esta es la prenda final, la versión final. Y ahora se ve que han hecho un cambio y que han puesto el logotipo de la marca Nike en color azul. El escudo en estilo monocromático como antes, pero el logotipo lo han cambiado y lo han puesto ahora en azul. Así que la prenda inicial iba a ser esta, pero finalmente la versión será así. Así que locura, esta prenda por delante y por detrás, miradla. Y ahora esta última prenda que obviamente tiene que ver con esta prenda que ya he mostrado anteriormente. Esta es una chaqueta con cremallera y con un escudo en estilo monocromático. Y luego para niño harán esta sudadera que tiene lo mismo que antes. Un escudo en estilo monocromático, un logotipo en foforito y una etiqueta que tiene foforito, negro, el escudo, la palabra barça y algunos detalles de la marca americana. Esto me encanta y chavales, esto es todo lo que la marca Nike le ha preparado al Barça de cara a la próxima campaña y también de cara a la próxima UEFA Champions League. Van a lanzar una equipación que ya he comentado y que ya conozco bastante, pero que aún no se ha filtrado y la lanzarán junto a una colección que hoy he compartido al completo. Gracias a Ofobal. Es una locura tener esto en diciembre porque estamos en diciembre y ya conozco toda esta parte de la colección del Barça y me encanta verla compartir con vosotros. Gracias a Ofobal porque ellos lo han hecho posible, ellos lo han filtrado muchos medios antes y gracias a ellos ya se conoce todo o al menos una gran parte de lo que el Barça va a utilizar en Europa de cara a la temporada 2024-2025. Me gusta mucho el hecho de que hayan puesto dos logotipos en grande para abajo y también me encanta ver que hay prendas que parece que están repletas de polvo, tío, porque esto parecía que tenía polvo. Y bueno, la ropa de entreno es esta, esta sudadera, esta equipación en manga corta y todo ello ya está presente en este auténtico videazo. Ha sido un placer, gracias por verme y seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 18.000 personas, tío. El Barça está muy cerca de lanzar al mercado esta colección, la lanzará en septiembre, pero quieras o no septiembre ya está más cerca que nunca. Y yo estoy muy cerca también de tener en mi canal de YouTube a 18.000 personas suscritas. Es un lujo el conseguir esto con vosotros, es un lujo el crecer y ojalá pronto seamos 20.000 personas, tío. Seguidme, opinad de esta colección, decidme qué prenda os ha gustado más y así que sí, hasta la próxima. Origa, adiós. Se os quiere mazo. Gracias por hacer lo posible. ¡Chao!